Y como suena más o menos, así, vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, muy buenas noches, ¡el grito de todos! Bien, hay ánimo, hay ánimo acá en la ciudad de Santa Bárbara, y a la hora que digan, buen maestro. ¡Viva, miña, saluda arriba! ¡Arriba, arriba, vamos, tío, punto arriba! La manzina, se la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, la manzina, se la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. La manzina, se la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¡Eso, del final! ¡Arriba, arriba, arriba, vamos, tío, punto arriba! La manzina, se la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, 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 mamá. La manzina, se la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¡Eso es tu pista! ¡Y suena! ¡Y suena! ¡Ahí va! ¡Muyas gracias!